¡Hola! ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son tus derechos? ¿O qué es lo que tienes que hacer con la policía, con migración o durante la edad del trabajo? Si tu respuesta es no, este video te ayudará a conocer tus derechos y saber qué hacer en diferentes situaciones. A continuación te vamos a enseñar qué es lo que tienes que hacer cuando la inmigración viene a tu casa. Jenny, ya está el desayuno. Ya vete. ¿Ya hiciste el desayuno tan rápido? Sí, ya siéntate. ¿No vamos a esperar a mi papá? No, mi papá ya se fue a trabajar desde temprano. Ya siéntate a comer. Bueno. ¿Quién es? Asómate por la ventana. Ok. Open the door. ¿Quién es? Abran la puerta. No debes abrir la puerta si no te dicen quiénes son. No abriremos la puerta si no dice su nombre. Busco a Oscar Flores. Tenemos una orden de aprehensión firmada por el juez. Queremos ver la orden primero. Ok. Se las pasaré por debajo de la puerta. Asegúrate que la hoja tenga el nombre y la dirección correctamente. También asegúrense de que no firmen nada porque pueden estar firmando su salida voluntaria. Esta hoja no está firmada por un juez. No abriremos la puerta. Hola Jenny. Hola. ¿Cómo has estado? No te habías visto. No tampoco. Fíjate que estoy muy feliz. ¿En serio? ¿Por qué? Porque acabo de aplicar el programa de vaca. ¿No lo conoces? Sí, pero yo pensé que eso ya se había terminado. No, yo acabo de aplicar hace tres meses y ahí ya me llegó mi permiso para trabajar. ¿En serio? ¿Cómo lo hiciste? Súper fácil. En esta lavandería me compré un folleto para aplicar a vaca. Solo fui y quería ayudar y me ayudaron y ya llegó. Yo nunca la había visto aquí. Sí, por ahí lo puedes encontrar. Es muy fácil. Claro. Yo pensé que no podía, pero voy a aplicar. Disculpe. Yo también podría aplicar para este programa. Claro, si tú compres con todos los requisitos que pides acá, tú también puedes aplicar. No, ya aplicaré porque yo ya tengo muchos años con mi mismo negocio y nunca prospero en este país. Aplicaré. Claro, aplica y podrás obtener mejores oportunidades de trabajo. Tú también. Si cumples todos los requisitos para DACA, no olvides que DACA todavía está disponible. Y recuerda que hay muchos lugares donde te pueden ayudar, como la Asociación de Logan Square, que está sobre la Mugoki. Aplica ya, te esperamos. Gracias. ¿Qué arroba ya no te quieres? Vete tú a una otra. Su noticiero, Estudiantes y Fronteras, acaba de interruptir su novela para informarles que acaba de suceder una redada de trabajos no muy lejos. Mi compañera Jenny está en lugar de los hechos para informarles de lo sucedido. Jenny. Buenas tardes. Déjenme informarles que hace unos momentos en la calle Mugoki del Norte se ha presenciado una redada de trabajo donde muchas personas perdieron su trabajo. Y era su único recurso. Aquí les tenemos algunas escenas de lo que sucedió. Lo visto, esta es una tragedia para muchas personas, ¿no es así? Sí, Gautamir. Tenemos algunos testigos que pudieron apreciar lo sucedido. A continuación, tenemos a un señor que nos va a contar los hechos. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Pablo. ¿Y nos puede contar qué fue lo que sucedió? Pablo, lo que pasó es que de repente nosotros estábamos trabajando cuando vimos a Lai entrar a nuestro trabajo y empezó a detener a las personas. Uno de mis amigos corrió y eso no estaba correcto, no deberían de correr. Y lo atrapó y se lo llevó. Y otras de las personas los estaban entrevistando. Sí, eso es algo que sucede y es muy feo. A continuación, tenemos a un señor que es experto de inmigración que trabaja en la asociación de Logan Square. ¿Cuál es su nombre? Rodolfo, trabajo en la asociación de vecindarios de Logan Square. ¿Qué deberían hacer las personas que trabajan en esta situación? Debería hacer su derecho de guardar silencio, no correr y tener un plan de acción. ¿Y qué otras situaciones habría que podría usted darnos recomendaciones a los que creen? Te recomiendo que chequen su carro, que funcione bien y que respeten las leyes para evitar su cerebro detenido. Gracias a esta información que tenemos hasta ahorita. Mi nombre es Jenny y regresamos contigo de Otami al estudio. Esto ha sido todo por el momento. Les tenemos más información en el noticiero de las 10. Disfrute su novela, le adaptamos las interrupciones. Mi nombre es Rafael Contrón, el estudio de Cifronteras. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Por favor, comparte con esto con sus amigos y familia. Si quieres conocer tus derechos y ayudar a tu comunidad, todos los lunes, de 3 y 4 en medio, en el salón 376 de Mister Islas, ¡Únete a nuestro club! ¡Estudio de Cifronteras! ¡Suscríbete al canal!